pues ya como que me está gustando todo el teatro no ya vengo vengo seguido vengo seguido pues quién sabe tal vez de una buena obra hoy que seguro si va a ser buen muchísimo talento en escena hoy y me convencen para hacer teatro también estás en todo tuve y sin escala en el salvador pues no había mesas y está viajando solo viaja solo dije no voy a copiar mi manager ni nadie voy solo de sentarme le dije una chava oye disculpa me puedo sentar aquí mismo danilo con mascarilla en el salvador gente reconoce dice tú y nos conocimos en honduras yo en serio en la foto y todo la verdad que estuve haciendo labor social en honduras y pues de ahí nos conocíamos son cosas que pasan y la verdad es bonito encontrarse con gente tan linda oigan pero si ya ya lo había dejado ya lo había dejado yo yo claro estoy soltero estoy contento estoy feliz no sabes que tengo una relación conmigo mismo estoy bien este yo a mi casa pues como lo que quiero dice que va a comer de milo esta noche y va a hacer pizza es lo que pido casi siempre pero como tomas de pronto de repente hay muchas publicaciones en donde se dicen muchas cosas te pueden dejar mal te pueden dejar bien como artista como lo ves mira de la única relación de la que puedo hablar es de la mía de la que yo tuve con michelle y fue algo tan bonito tan especial tan tan mágico tan único osea que pues tenía que ser así tenía que durar lo que duró porque la perfección dura eso dura un instante es una chispa que ilumine el universo por un segundo y es lo que viví con ella y estoy agradecido de haberlo vivido con ella hoy estoy bien hay muchísimo amor muchísima comunicación y es lo que tengo que decir osea no puedo hablar de lo que diga la gente lo que te puedo decir es que es una dama y que es una mujer maravillosa súper generosa de la que sigo aprendiendo hoy en día y la que estoy súper agradecido de haber tenido en mi vida es lo único que te puedo decir es súper sincero ¿Has comunicación con Marcelo? Si, si hay comunicación porque también hay mucho amor osea es un ser que va a tener a Danilo en su esquina siempre y para lo que necesite voy a estar ahí para él y michelle lo mismo y pues ella también y yo también osea sé que puedo levantar el teléfono y decirle oye necesito que mi diosine esto iba a estar ahí para mí entonces ¿Pero cómo tomaste de pronto el que hayan puesto a michelle que es la tercera en discordia con Matías? No, no te digo de la única relación de la que puedo hablar es la mía todo eso de ahí es y me molesta porque es inventarse cosas que pues que no van, no van, no van, digo es michelle no es de, a ver se lo voy a decir como es, michelle no es de los baluartes más importantes que tienen ustedes los mexicanos y no la cuidan, osea es una tipaza, es un talentazo, una mujer generosa, es increíble entonces solamente cosas buenas que decir de ella, que la gente pues quiera vender con nosotros que somos los que vendemos y los que tenemos el rating pues lo entiendo pero pues también se pasa Oye a la luz del tiempo, estás abierto obviamente a encontrar pareja, te quieres mantener a lo mejor ahorita solito o ahora si que cojones, quieres sorprenderte No, no estoy abierto, no estoy buscando pareja, no quiero una relación, estoy pues respetando lo que viví que fue algo tan bonito y pues si respetando el tiempo que estoy con esa persona, respetando a esa persona y a mi también osea pues también necesito tiempo para Danilo y pues conocerme soltero, creo que es súper, súper importante entonces no estoy buscando, no me interesa, chicas no me llamen ¿Qué crees que no hace falta a Danilo para reencontrarse? A Danilo para reencontrarse, no es tanto reencontrarse, nunca me perdí, pero si es como es Danilo Soltero me gusta viajar solo, no me gusta viajar solo, me gusta comer solo por ejemplo me encantaba ir al cine solo antes y lo estoy haciendo otra vez entonces al final del día es vivir, cada experiencia te hace crecer y te digo crecí tanto en mi relación que ahora estoy aplicando eso para mí o sea entonces pues estoy bien, estoy contento ¿Pero regresarías en algún futuro con Michelle Renault o no? Pues eso nunca se sabe, nunca se sabe te digo hay tanto cariño y tanto amor que al final del día no pero nunca voy a decir que no porque es una mujer maravillosa y creo que es muy difícil encontrar una mujer tan espectacular como ella Muchas gracias a ustedes chicos